En este video, te voy a mostrar cómo hago anuncios de video UGC realistas creados completamente con IA que lucen así. Hoy comparamos el Apple Watch Ultra con otros relojes inteligentes. El Apple Watch Ultra se destaca por su resistencia y capacidad. Es ideal para atletas, aventureros y entusiastas del agua. ¿Sabías que tiene una duración de batería de 36 horas? Ella es completamente falsa. ¿Y adivina qué? Hay un montón de estos avatares de IA que puedes usar para generar miles de dólares creando anuncios de productos con ellos. Estoy a punto de mostrarte exactamente cómo los hago trabajar para mí, así que quédate. Este video cambiará las reglas del juego para tu estrategia de marketing de afiliados. ¿Listo para empezar? Comencemos encontrando un producto en tendencia en Amazon. Para esto, abre tu navegador web y busca Amazon Movers and Shakers en Google. Y haz clic en este enlace. Esto te llevará a la herramienta de Movers and Shakers de Amazon. Esta página ofrece una visión en tiempo real de los productos que han experimentado aumentos significativos en el ranking de ventas durante las últimas 24 horas. Una vez en esta página, puedes explorar las tendencias en varias categorías de productos. Para este ejemplo, voy a elegir el Amazon Fire Stick de la categoría de electrónica. Este producto está despegando y tiene más de 500.000 reseñas, lo que muestra que hay una gran demanda por él en este momento. Una vez que hayas identificado el producto en tendencia, haz clic en él y copia la URL del producto. Ahora que tenemos la URL del producto, déjame mostrarte lo fácil que es crear videos virales y profesionales usando Top View AI. Todo lo que necesitas hacer es subir tu URL y la IA generará un video completo con un guión perfecto, narración y hasta avatares de IA realistas. Déjame explicarte cómo funciona. Primero, he incluido el enlace de la herramienta Top View AI en la descripción. Solo haz clic en él y te llevará directamente a la web. Antes de continuar, déjame mostrarte algo realmente interesante. Si bajas un poco, verás avatares generados por IA que parecen humanos reales. Como marquetero afiliado, esta es una característica poderosa. Mostrar un rostro puede ayudar a construir una marca personal y confianza. Cuando promocionas productos valiosos con estos avatares realistas, la gente es más propensa a comprar sin dudar. Bien, ahora vuelve a la parte superior y haz clic en Iniciar sesión. Luego regístrate usando tu cuenta de Google. Una vez dentro, verás una página como esta. Haz clic en Crear videos con IA y se abrirá el panel de control. En el panel de control, verás que la IA admite la creación de videos para una variedad de plataformas, incluyendo Amazon, eBay, Shopify, Etsy, TikTok Shop y otras. Solo proporciona la URL del producto de cualquiera de estos sitios y la IA hará el resto. Para este video, nos centraremos en generar contenido para un producto de Amazon. En el área del enlace, simplemente pega la URL del producto de Amazon que copiaste anteriormente. Para este ejemplo, estoy usando el enlace del Fire Stick. Después de eso, haz clic en Analizar en Lace. La IA comenzará a analizar la URL y aparecerá una ventana emergente mostrando videos e imágenes que la IA ha seleccionado automáticamente basándose en tu URL del producto. Lo mejor de todo es que no necesitas buscar medios relacionados con el producto. La IA encuentra los videos y fotos más relevantes y virales para ti. Genial, ¿no? Puedes elegir qué videos y fotos incluir en tu video final. Si hay alguno que no quieras, simplemente desmárcalo, pero te recomiendo mantenerlos todos seleccionados para obtener los mejores resultados. Una vez que estés satisfecho, haz clic en Continuar. Si deseas agregar diferentes imágenes o videos del producto, puedes cargarlos fácilmente aquí para incluirlos en tu video. La sección Crear un video sobre contiene información del producto basada en la URL que proporcionaste, que la IA utiliza para enfocar el video en tu producto específico. Debajo, encontrarás el resumen del video. Aquí es donde la IA extrae la información clave del producto para cubrirla en el video. También puedes agregar o editar los puntos que desees incluir. Ahora estamos llegando a la parte más importante. Aquí puedes seleccionar la relación de aspecto del video que mejor se adapte a tus necesidades. Para este video, vamos a elegir el formato vertical, que es perfecto para plataformas como TikTok, YouTube Shorts e Instagram. Si prefieres crear un video horizontal para YouTube u otro contenido de formato largo, puedes cambiar fácilmente al formato 16.9. Ahora elijamos la voz. La IA admite más de 20 idiomas, lo que la convierte en una excelente herramienta para creadores que buscan llegar a una audiencia global. Puedes acceder a más de 100 voces de alta calidad, realistas y profesionales. Incluso puedes filtrarlas por género, edad, estilo e idioma. ¿Quieres agregar un avatar? Hay más de 100 humanos digitales con diferentes etnias, edades y estilos. Estos avatares se ven increíblemente realistas y pueden dar vida a tu video. Cuando estés listo, haz clic en Generar. La IA crea guiones basados en más de 5 millones de videos populares de TikTok y YouTube. Una vez que el video esté listo, revísalo y personalízalo según tus necesidades. Puedes ajustar subtítulos, cambiar clips y agregar música de fondo. Cuando estés satisfecho con todo, haz clic en Exportar. Y listo, ahora tienes un video profesional que puedes usar para promocionar tu producto. ¿Está buscando transformar su experiencia de entretenimiento en casa? Con el Amazon Fire TV Stick, la respuesta está a su alcance. Disfrute de calidad nítida de imagen con streaming rápido. Esta versión es 50% más potente que la segunda generación. Acceda a más de 1.5 millones de películas y episodios de series. Mire su contenido favorito en Netflix, Prime Video, Disney Plus y más. Escuche millones de canciones a través de diversas aplicaciones. Conéctelo detrás de su televisor y encienda el dispositivo. Controle su televisión y barra de sonido con un solo control remoto. Utilice el control remoto por voz Alexa para buscar y reproducir. No se quede atrás. Transforme su experiencia de visualización hoy. Adquiera su Amazon Fire TV Stick y disfrute del entretenimiento sin límites. El paso final es generar tráfico. Las mejores plataformas para promocionar tus productos son TikTok y Pinterest. Con eso, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que hayas aprendido cómo crear estos anuncios 100% hechos por IA. Asegúrate de dejar tu like. Nos vemos en el próximo video con más novedades. ¡Mucho éxito!